Primero fue la pandemia del coronavirus, ahora la guerra entre Rusia y Ucrania mantiene al mundo en vilo y el precio del combustible se ha disparado en cuestión de horas, al punto que todos quedaron asombrados. En un rápido recorrido, nuestro equipo de prensa llegó a varios grifos de la ciudad y esta es la realidad. En este grifo del Girón Tarapacá, el precio del galón de 90 octanos sobrepasa los 17 soles. Seguíamos avanzando y llegamos hasta otro grifo de Petro Perú en la avenida Yarinacocha. Aquí también el galón de 90 octanos sobrepasa los 17 soles. En apenas unas cuantas horas, el combustible subió a más de 2 soles y se prevé que siga subiendo. Algunos analistas alertaron que el precio del combustible podría llegar a los 30 soles si es que se agudice el conflicto entre Rusia y Ucrania. Algunos grifos decidieron no colocar el precio para no asustar a los clientes. Los conductores sintieron la pegada de esta increíble alza. Ante el incremento del precio del combustible, los motocarristas no descartan subir también el precio del pasaje. Es preocupante esa situación, la verdad. Claro, o sea, que no es consciente la persona que viene con nosotros, a veces no quiere pagar menos incluso. Y no es dable esa cantidad que nos pagan, a lo que el combustible ya va a llegar a 20 soles. Entonces lo que nosotros debemos hacer es cobrar más, el pasaje va a subir posiblemente. Afirmativo, amigo. Tenemos una duda ahora, si no sabemos qué vamos a hacer con el precio del combustible, a si subir el pasaje obligatoriamente. No nos queda otra. Toda una incertidumbre se ha extendido por todo el país y el mundo. Nadie sabe hasta dónde podría subir el combustible y por tanto en cadena podría subir todo. Tenemos que hacerles entender que ahora el precio del combustible se disparó ahora. Lo que estaba a 14, ahora está a 17. Hasta incluso en algunos grifos se ha visto que hasta 18 soles está. Es exagerado el precio ahora. Sí, se recontra, no puede ser. Y la gente sigue pagando igual, no más. No quiere pagar más. Y todavía te ríen. Y todavía te ríen. Según analistas, si la guerra entre Rusia y Ucrania se agudiza y se convierte en una guerra mundial, entonces el precio del combustible sería realmente inalcanzable para la mayoría de ciudadanos.